Sinvergüenza Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde a ti Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mi vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que la lastima y mentir Esa forma de machista Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día En que otro hombre conocí Infeliz Ya la gente te señala Cuando dicen Ay, Melquín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Creíste que eres importante Ay, qué lástima me das Ay, cariño Hoy recuerdo Esas noches de pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Aun sabiendo Aun sabiendo Que al llegar Solo gritabas Comparándome con locas Que pagabas por ahí Guardura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdonen Que sin mí Vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lastima y mentir Esa toma de machista Que te hiciste por ahí Se determinó aquel día En que otro hombre conocí Infeliz Ya la gente te señala Cuando dicen Ay, Melquín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mi mucho te reíste Y hoy me río Yo de ti Hoy me río Yo de ti Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lastima y mentir Esa toma de machista Que te hiciste por ahí Se determinó aquel día En que otro hombre conocí Infeliz Ya la gente te señala Cuando dicen Ay, Melquín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mi mucho te reíste Y hoy me río Yo de ti Yo de ti Creíste que eres importante Me río Yo de ti Yo de ti Lo de ti Lo de ti lo de ti Lo de ti Es tiempo que te des cuenta No te da